Bueno hermano, estamos aquí, ¿cómo se llama acá? La Estrechura Aquí en la Estrechura Mire, ¿y usted cómo se llama? Yo me llamo Elvira Argueta Ah, Elvira Argueta, mire, pues Y estoy viendo acá que viven bien felices a la orilla de la laguna Sí, vivimos bien nosotros Acá nos quedamos con una pescadita, pues la comemos Solo viene aquí, y el anzuelo Sí Y tiene las lanchitas ahí también Sí, también Mire, qué bueno, ve ¡Hombre! Y mire, pues, ¿y cuánto tiempo tiene de vivir aquí en Estrechura? Yo aquí no he crecida ¡Oh, aquí he crecida usted! Crecida y crecida, sí Mire, qué bendición, vea Mi mamá tiene 90 años ¿90 años tiene su mamá? Y su mamá dice que se congrega Sí, mi mamá sí, la apóstola y profeta ¿Y usted no se congrega? En la peníl, no, sí que no ¿Y qué es lo que le ha pasado, pues? Por ahí anda con una cumita, mi ¿Cuál? Mi mamá, con una cumita por sola Con una cumita chapulando Sí, trabajando ¿Y tiene 90 años? 90 años Y imagínese, ahora los muchachos de 18 años ya no quieren trabajar No, ya no quieren trabajar ¡Qué tremendo! Yo tengo unos sobrinitos Sí Araganes, yo me peleo con ellos Araganes No, Araganes, de verdad Ay, usted, qué tremendo No le gusta hacer nada Me imagino que ustedes han trabajado aquí fuertemente Sí Y usted ya alguna vez ha ido a pescar adentro, sí Sí Sí, y en vez de a nadar y así a pescar Ah, no, hombre Pero qué bonita está, ha crecido la laguna, dicen, ¿no? Sí, hasta aquí llegó, mi Hasta aquí llegó, ¿verdad? Sí, hasta aquí llegó ¿En serio? Sí Sí, bien bonito O sea que se seca bastante Sí, se seca bastante Y se puede bañar, me imagino Allí uno Sí, venga, que allá es arenalito, una pedera ¿Allá arriba? Sí, allá vamos a lavar Pero Utoalito no vamos a lavar Como está lleno No se puede pasar, ¿verdad? Así es que en pozo la va Ah, pero tienen pozo acá Sí, allí tenemos pozo Lo bueno que como el agua está cerca Llega bastante, ¿verdad? Sí, y luego los hicieron en Zacacita Los puertes niños Hicieron Zacacita Zacacita, Zacacita, el bloque que está allí Ah, mire, qué bendición, ¿verdad? Sí, donde vivimos nosotros Pero Utoalito estamos hasta allá Un día sobrino, mijo Ajá En Zacacita Ah, ok Sí, aquí hay familia, toda ¿Toda familia? Toda Mire, bebé El que había retornado ahí Qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Y estas canoguitas son suyas? No, esta es de un hermano mío La lancha La lancha Sí, esta canoga es de otro hermano mío Ah De un puñado mío, esas tres La lancha y esas dos canoguitas Mire, hombre Y esta lancha se envía para Olomega Sí Para Olomega Mire, bebé En un ratito de Olomega Rapidito, ¿verdad? ¿Y cuánto cobran para ir a Olomega? Mire, este... A según de gente Si solo van unos dos, quinte dólares Ah, quinte dólares Mire, qué bueno, vea Pero si ya iba bastante Pues ya te cobran más Y es correcto, sí Y este es el vulcán de San Miguel Que está ahí, vea Sí, el Chaparacita Sí Ajá ¿Te recuerdas cuando hizo eso? Sí ¿Hace cuánto tiempo fue? Este... No me acuerdo yo Pero sí hizo eso Que fue como un retumbo Y vino a la laguna Los pescadores se salieron Porque sintieron bien feo Adentro Ajá ¿Están los pescadores? Es que es una... ¡Ah! ¡Son los dieciocho pescadores! ¡Táigala! ¡Táigala! Dieciocho, dice Mire, qué tremendo Entonces retumbó fuerte la laguna Sí, retumbó fuerte Fíjate ¡Ah, qué tremendo usted! ¿Así venden los dieciocho? Venden los gicuates Son los dieciocho pescadores, ¿sí? Sí O sea, es que el que no quiere trabajar aquí Que no quiere, ¿verdad? No, es que no Que no le avoluntes a ellos, ¿no? De verdad De verdad, sí ¿Ven a ver cómo se viene uno ya de los hijos, pa? ¿Ya los que vienen allá? Está bien bonito aquí, ¿no? Bien bonito Bien bonito, de verdad, mire Estos son de ustedes Esos son niños, ¿verdad? Sí, este es uno de mamonillo Este es de un puñero Dos calobas y otra lancha Y este es de otro mamonillo Son nietos hoyos, ¿sí? De supuesto A veces ya ni son, pero son conocidos Miren, pequeñitos ya andan trabajando, miren Sí, sí, sí Que no, qué convenio, ¿verdad? Que no quiere andar baldeando en la calle En busca a ti, ¿verdad? En verdad